Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal hoy les vamos a hacer un video sobre como cambiar el selenoide de este de la Rocketman Sport 250 aquí la falla que me presentaba es que se quedaba pegada a la marcha al parecer, bueno aquí les voy a dejar un video del error que me hacía que era como quedarse pegada a la marcha ya revisé aquí el mando pero este aparte de que no regresa pues ya lo desarmé y todo pero pues ya hasta lo quité incluso y sigue pegada a la marcha yo deduzco que ya de aquí no es ya revisé el resorte y todo pero pues ya de aquí no es, estoy seguro ya desarmé todo el mando y creo que es de aquí, bueno voy a conectar por aquí vean que escuchen la marcha no sé si se alcanza a escuchar no sé si se alcanza a escuchar pero la marcha está pegada y se queda así todo el tiempo entonces si la apago miren lo que hace se queda así pegada no sé si me puedan ayudar en que tengo que revisar y pues ya la tengo desconectada por el momento así la tengo y pues ya la apagaba si seguía encendida entonces pues era el selenoide y se lo vamos a cambiar cuando tú tengas la falla esta que se presentó en mi moto lo que puedes hacer para echarla a andar en lo que consigues la pieza o en lo que la cambias es quitar el selenoide y sacarla en segunda o con el crank así prende porque prende así que para quitar el selenoide pues tenemos que quitar el asiento y este es el selenoide vamos a quitar estos chuponcitos de aquí y vamos a aflojar estos tornillos de acá pues vamos a quitarlo con estos capuchones vamos a quitar estas dos tuercas y estos tornillos de aquí yo previamente ya me salió aflojada entonces esto va a estar rápido esto nada más es para efectos de el video y vamos a pegar estos tornillos y este de acá con la bestia listo ya salieron ahora te vas a preguntar que selenoide vamos a poner pues en la refaccionaria aquí la ventaja de esta moto es que le puedes poner cualquiera que sea genérico que sea de una 250 e incluso hasta una 150 entonces pues no hay mucho rollo con conseguir exactamente este selenoide puedes ponerle otro ya que tenemos el selenoide libre pues como pueden ver y como les decía hace rato no es igual pero básicamente tiene las mismas funciones básicamente es lo mismo ya lo que tú podrías hacer con el viejito es adaptar esta abrazadera a este y para que la atornille es en el mismo lugar en este caso este trae pues sus propias agarraderas aquí de plástico que tú ya puedes atorarlas aquí en estas partes de aquí la onda es buscarla ahora vamos a instalarlo bueno y pues ya quite la base del la base de este selenoide viejo pues nada más está básicamente metida a presión lo sacamos y aquí en el nuevo como trae unos plásticos aquí lo que vamos a hacer es meterla y ponerlo sobre esta misma base ahora vamos a proceder a atornillar a ponerlo en la base para después comenzar a conectar los cables antes de conectar corriente y tierra vamos a conectar estos cables en el antiguo este en el antiguo selenoide pues nada más se enchufaban aquí pero este selenoide no los trae trae estos cables en lugar de eso trae este arnés entonces aquí ni siquiera se parecen ni siquiera son iguales las entradas entonces lo que vamos a tener que hacer vamos a quitar este protector para ver si podemos hacer la adaptación aquí directamente como está aquí y no cortar ni pegar cables a lo crudo loco ahora vamos a cortar el cable nosotros vamos a dejar una distancia de una cuartita aquí y vamos a cortar y aquí vamos a abrir no hay que abrir tanto porque pues lo que queremos también es conservar estos enchufes de acá entonces pues yo creo que no es suficiente y ya en caso de cualquier cosa pues enchufamos aquí lo que vamos a hacer nosotros es reciclar estos protectores los vamos a meter en esta posición aquí y los vamos a mantener ahí tantito en lo que los colocamos en su posición en este lado lo que vamos a hacer es darle aquí una vuelta y ya saquen cintemos o apretemos esto con las pinzas para que se apachurren bien este metal o vamos a probar si así nos funcionan y si funcionan así pues ya así los dejaremos esto ya es cuestión de probar cada quien vamos a hacer así y para que no estén chocando entre sí ponemos aquí y listo aquí está lo regresamos listo ya que cerraron ahora vamos a colocar tierra y corriente ahora sí tenemos esto aquí aquí en la toma atornillamos atornillamos y ahora pues el otro lado y ahora vamos a meter aquí tierra positivo y negativo positivo y negativo hola hola ponemos aquí capuchones y listo bueno y ya que colocamos el selenoide y los capuchones y conectamos aquí vamos a ya tiene que prender la motocicleta así que vamos a revisar y la encendemos y como pueden ver ya no presenta la falla que presentaba que era que parecía que estaba pegada a la marcha y pues acá abajo tampoco ya no se escucha lo que se escuchaba aquí como en la altura del motor que era como que golpeteaba aquí la marcha cuando tengan ese problema pues ya saben que es el selenoide y bueno amigos así es como se le cambia el selenoide a la Rocketman Sport 250 sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal que le den like al video y que lo compartan nos vemos en el siguiente video buenas rutas